Volvemos con el móvil a Constitución, Fernando Alonso. Aquí estamos Juan, ya arriba, viendo... Bueno, por suerte no tenemos que dar un título catástrofe de las largas colas, por suerte. A pesar del inconveniente que es el paro, hasta el viernes en las seis líneas de subterráneos y premetro. La verdad es que desde que comenzó esto, la gente se ha organizado porque el paro empezó a las 12. Por suerte se ha organizado. Y no digo que no haya realmente algún cierto tipo de inconveniente, porque lo debe haber, sobre todo en el tránsito. Pero el tema es que vienen bastante cargados los colectivos porque van a tomar el ferrocarril de la línea Roca. Pero se han organizado de tal manera donde las largas colas por el paro de subterráneo, la verdad, no se ha visto desde que llegamos acá durante la tarde. Y esto es bueno. Puede haber alguna complicación importante mañana a la mañana. Porque mañana a la mañana por esta línea Roca viene muchísima gente y va a tener que trasladarse al interior de la ciudad de Buenos Aires, que es la función que cumple el subterráneo. Fíjense ustedes, viene mucha gente a tomar el tren, pero no hay grandes colas para irse. Esta es la organización que ha tenido la gente, por suerte, en el día de hoy. Así que si todo se maneja así, esperando que cuanto antes termine la medida de fuerza para que vuelva el servicio tan importante que brindan las seis líneas de subterráneos y el ferrocarril, todo funciona acorde a lo establecido. Por lo menos la gente se ha organizado. Y por favor, que siga vital y en punto y como corresponde, la línea Roca de Ferrocarril. Ustedes.